Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Joan Moya Torremocha, que bien, pues él nos va a platicar de su experiencia en la parte de ciberseguridad y de hacking. De igual manera está mi compañero de Booksec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y el día de hoy tenemos invitado especial a Joan Moya, también conocido como Micro-Joan, que es Offensive Security Engineer, creador de contenido en redes sociales sobre seguridad, sobre ciberseguridad. Todo un honor tenerte por acá, Joan, y gracias a nuestro patrocinador Hackby Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad, no se lo pueden perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda Joan? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Es un placer estar aquí. Y nada, vamos a ver qué sale, de qué podemos hablar, a ver si podemos también incluso hasta guiar a gente, el tema de inclusive estudios o cómo guiarse o mi experiencia, de hecho. Aquí al final estamos para charlar todos un poquito, para aportar. Y nada, lo que sea, muchas gracias por invitarme. Bien Joan, pues lo primero que queremos saber es, ahora sí que algunos ayeres, ¿desde qué edad te interesó, pues esto en primera de la informática y luego por qué estar ya más en la parte de ciberseguridad? Pues mira, esto puede que suene un poco a topicazo, pero realmente yo tengo recuerdos de estar en frente de un ordenador desde que tengo uso de conciencia, ¿no? Al final, mi padre siempre ha estado cachareando con ordenadores y demás y desde que era pequeño, pues uno de mis primeros recuerdos es ver... ¿Os acordáis antes cuando en el Windows 98, cuando borrabas algo, había una carpetita y un fichero que iba volando la carpetita? Pues yo veía eso y decía, ostras, eso qué guay, eso ya me llamaba la atención. Y después, pues también, ¿no? Al final, también uno de mis primeros recuerdos era mi padre enseñándome a instalar o a meter un floppy disk para jugar al Galaxia, ¿no? En el ordenador. Entonces, desde muy temprana edad estuve muy rodeado de ordenadores y demás. Y luego ya cuando pasé al tema de la niñez, ¿no? Pues lo típico. Antes que pasaba cuando tu padre se iba a una operadora, le daban el típico móvil, ¿no? Que en ese entonces era de última generación y demás. Pues bueno, al final, yo se lo robaba un poco a mi padre, le listaba juegos pirata, le listaba temas y todo eso. Y desde ahí, pues, empecé a bichear, ¿no? Hasta que en la primera comunión ya me dieron mi primera torre, mi primer ordenador, en el que me dio por jugar a simuladores de vuelo. Pues al final, pues a los simuladores de vuelo también, cómo piratearlos, cómo meterle aviones que yo no podía tener, ¿no? Y bueno, ahí ya, pues, vino la adolescencia con la etapa del iPod Touch, el iPod Touch 2G, que no era un iPhone, pero era casi un iPhone, ¿no? Y qué podía hacer yo con el iPod, ¿no? Entonces ya entró el tema del jailbreak y sobre todo enfocado al tema de videojuegos, ¿no? Luego también cuando ya era adolescente me compré mi primera torre gamer. Y bueno, ahí ya, pues, banda ancha, ¿no? Jugar, mod, yo creo que todos empezamos un poco siempre por ahí, ¿no? ¿Por qué la parte ofensiva? Pues realmente nunca fue pensado, ¿no? El enfocarme en esta rama. Pero claro, lo que más me llamaba la atención era el por qué, ¿no? Yo podía tener un juego que ya había que pagar, pero lo tenía pirata, y por qué podía meterle cosas que en la tienda oficial no estaban. Todo eso me llamaba la atención, ¿no? Cómo ir siempre por las travesas, ¿no? Cómo hacer lo que no me dejara. Súper, bien interesante todo esto, el cómo es que uno a veces llega a iniciar con todo esto, ¿no? Y bien, ya un poco más enfocado a tu trabajo, ¿cuál ha sido la experiencia más desafiante al llevar a cabo un análisis de vulnerabilidades y cómo lo has resolvido? Bueno, pues mira, realmente es que como tal, análisis de vulnerabilidades no se hace, ¿no? Al final, en toda mi trayectoria, al final siempre ha habido distintos retos que uno a uno va superando, ¿no? Y al final, cada cliente, cada empresa a la que te enfrentas es un reto, porque todas las empresas son distintas y nunca sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, en mi rol, no hago análisis de vulnerabilidades, solo lo que se hace es pentesting en manual. Sí que es verdad que a lo mejor en algún momento puntual hacemos un análisis de vulnerabilidades, pero las cosas que siempre suelen pasar, que se ponen un reto, es cuando vas a una empresa a hacer una auditoría de infraestructura y sabes que el sysadmin está ahí, que sabe que tú vas a ir, que tú eres el malo, porque es el pentester que le va a decir en lo que está haciendo mal, ¿no? Pues cuando haces cosas y de repente dices, ostras, ¿por qué no puedo hacer por aquí o por qué tal? Claro, es que está el administrador de sistemas en ese mismo momento ahí al ojo, en plan de a ver qué está haciendo este chaval, capándote todo lo que haces, tal. Entonces, digamos que eso es desafiante, ¿no? Pero también es como divertido, porque al final hace que tu trabajo no sea tan repetitivo, ¿no? Y yo creo que al final ha sido todo, es decir, al final no solamente es que haya momentos desafiantes ahora, sino que yo antes de ser pentester también era programador, yo fui una temporada programador y para mí siempre ha sido súper desafiante, ¿no? Porque hacía programas, hacía software adaptado para cada empresa, entonces cada cosa era distinta y eso también fue un poco lo que me dio un poco la lógica, ¿no? De poder entender cómo funcionan las cosas por detrás y cómo generar yo mis propias herramientas, ¿no? Entonces, siempre una empresa y un cliente siempre son un reto porque siempre son distintos. Siempre te piensas que van a ser igual, pero siempre hay algo distinto que dices, ostras, tío, esto nunca lo había visto. Pero bueno, lo dicho, al final es cuando te las das un poco con el sysadmin que está ahí intentando caparte cada cosa que quieres hacer, ¿no? Y eso, al final, ya te digo, cada cliente es distinto, pero mola, la verdad es que mola. No te sabría decir un momento en concreto, ¿no? Pero siempre es el día a día, siempre desafíos en el día a día. La verdad que es así, ¿no? Querido brother, qué gusto tenerte aquí. Te dije que esto iba a pasar, ¿no? Ni querer ahorita que nos estaba comentando detrás de cámara en el backstage que ya se te había hecho la invitación anteriormente y sin querer, no, cosas de la día, nos encontramos en Osintomáticos. Saludos a mi brother Osintomáticos. Querido Roberto, voy a hacer un gran abrazo a mis grandes amigos. Y la verdad que fue una gran oportunidad. Conversamos, nos conocimos y otra cosa es echarse la mano y darse un abrazo y verse de frente, ¿no? Ese es. Es un mente distinta, ¿no? Me das que mola bastante. Qué buena onda, qué buena onda. Yo sabes que quiero comentarte lo siguiente, mira. Yo tengo un tema personal que de alguna manera lo transmito, sí, con muchas personas. Y quisiera tu opinión honesta, no una opinión... Disculpa, que un poco te condicione. Es parte de... Pero mis condicionantes son tomarlas como variables que son, este... Que dentro... Que al ejecutarse el proceso, te va a dar un margen de error. Y es lo que no queremos. Mis limitantes y condiciones son de una manera personal tuya, que sea conforme a tu experiencia y a tu know-how. Bueno, mira, CPE, EWPT, SPPT, OC, OSCP. Mira, la Acreditación Internacional e-Commerce Consultants. Estamos hablando de certificaciones, formación académica. Parte de, ¿no? Que no lo es todo, lo sé. Yo te pregunto, yo te pregunto, querido. Es lo que yo siempre digo. Otra cosa es con guitarra. No es lo mismo cantar acapella que cantar con la guitarra, con las notas y entonando bien, apretando bien los dedos para que suene bien el do, re, mi, fa, sol, así. Es decir, es importante. No te quiero decir si es importante o no. Pero vos te has dado cuenta, personalmente, cuando vos has estado en tus primeros pininos, llamémoslo, de hacer tipo de pentesting trabajando en esta área y demás. Pero cuando ya lo has acompañado con la formación académica, con un certificado, que de alguna manera podría ser, ah, es teoría y es next, 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 ya, chao. No. Yo quiero, en tu experiencia, no que me digas que es importante. ¿Qué pensás de eso? ¿Te ha ayudado a vos realmente? Es parte de lo que sos ahora. Porque yo sé que te seguí formando. Pero me gustaría escuchar esa opinión, que es muy importante, porque no es lo mismo ser empírico que ser formado académicamente. No te digo con un título, simplemente, algo, uno. Si yo quiero hacer algo, por lo menos tengo que acompañarlo con un estudio previo que me da una metodología, que me enseñe un procedimiento, etc. Coméntame eso. Muy buena pregunta, de verdad, muy buena pregunta. De hecho, me la sonaste por las redes sociales prácticamente todas las semanas. Mira, yo creo que las certificaciones no reflejan lo que eres. De primeras no reflejan lo que eres. Es al final igual que en la vida, ¿no? La nota del examen no define lo que eres, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Las certificaciones, los cursos, los másters, ¿no? Un grado superior y demás. Todo eso está muy bien. Al final es la base que uno tiene que coger o que debería, ¿no? Debería tener para poder ir a un empleo. Pero hablando más en detalle, ¿no? De lo que sería encontrar tu primer puesto como junior, ¿vale? Vamos a ir por partes. Lo que sería tu primer puesto como junior. Mira, hay mucha gente a día de hoy que ya tiene un grado superior, dos grados superiores, un máster, dos másters. Que tengas titulaciones no te hace, no te hace, no es el 100% para hacerte bueno, ¿vale? Es decir, ¿qué buscaría yo ahora mismo en un perfil junior? Sí, está bien que tenga un pequeño background de estudios. Pero la actitud mata a la actitud, ¿vale? Hay muchas cosas importantes aparte de eso. Te tiene que gustar, tienes que transmitir que te gusta esto, ¿vale? Está muy bien que tengas los estudios, ¿no? Está muy bien que tengas certificaciones que acrediten tu nivel. Aunque, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de la OSCP o de la ECPPT, hay muchas técnicas que no se enseñan o que no se practican en los laboratorios como en la vida real. Hay muchos ataques que no se miran o que no se estudian, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos ataques van en consecuencia del comportamiento real de la empresa en ese mismo momento. Eso no se enseña en una certificación. La certificación está muy bien para acreditar un nivel, está claro. Y te puede ayudar muchas veces a abrirte la puerta. Pero lo dicho, al final, la experiencia mata certificaciones, ¿vale? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, iniciarte en esto y tal, yo te recomiendo que sí, que tengas un grado superior, que tengas un grado medio, ¿no? Que eso al final solamente refleja compromiso. Que has sido capaz de estar dos años o un año entero yendo a clase, aprobando, haciendo trabajos. Eso ya refleja el compromiso. Pero hay algo mucho más importante que es la actitud. ¿Cómo se refleja la actitud? ¿Qué has hecho después del estudio? ¿Has desarrollado algo? ¿Tienes algún blog? ¿Tienes algo que me diga que tiene esa actitud y que te guste y que no te supone una gran carga el estar desarrollando cosas, no? Yo creo que, a mí en particular, los cursos, certificaciones o másteres que pueda tener no definen para nada mis conocimientos ni mi actitud. Al final es, como digo en mis vídeos siempre, un máster, una certificación, hablemos de la USCP, ¿no? Que es la que en tema marketing es la más sonada y demás. Al final solamente es auxilio para que lo tengas en una pared. Ya está. No acredita nada. Simplemente hay mucha gente que yo conozco que se saca la USCP porque se ha dedicado a hacer laboratorios, a repartir, repetir, repetir, pero no saben qué hay detrás, no saben el porqué de las cosas. Eso se aprende trabajando. Eso se aprende con un equipo. Eso se aprende también algo muy importante, algo que no te dan las certificaciones ni la formación, que son las soft skills. La habilidad que tú tengas para comunicarte, para expresar y para trabajar en equipo. Eso es muy importante, ¿no? Aquí considero que en el tema de los estudios y tal, la gente se enfoca en ser demasiado crack, en tener todas las certificaciones. Está muy bien, pero quiero verte trabajar en un equipo. Quiero verte transmitir. Quiero verte enseñar a un junior. Quiero ver qué transmites, ¿no? Quiero verte cuando vas al cliente, cómo te relacionas con el cliente. Eso es muy importante. Eso no te lo dan las certificaciones y no te lo dan los estudios. Te lo da la vida real y el de la empresa y trabajar. Al final, un título te abre la puerta para que tú puedas trabajar, para que tú puedas ir a tu primer puesto. Pero después, la experiencia que tú vayas pillando en ese mismo momento ya vale más que las certificaciones que puedas tener. Es lo que yo opino, al final, ¿no? Al final, es lo que yo opino y lo que yo he podido ir viendo, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que sí, que al final la actitud mata actitud y experiencia mata certificaciones. Está muy bien estudiar y estar siempre aprendiendo cosas, ¿no? Y no estancarse, porque al final el agua estanca, se pudre, ¿no? Para así decirlo. Entonces, tienes que estar siempre comiendo, y siempre tienes que estar estudiando. Pero eso no lo es todo. Hace falta otras más cosas. Bien, yo quiero hablar un poquito de tu camino como comunicador en la parte de YouTube. Veo y estuve revisando un poquito tu canal. La verdad, me parece muy bien cómo ordenas tu contenido. Y tienes como cosas, la verdad que son, pues, muy nutritivas o muy llamativas. Incluso la demostración de hardware como la Flipper Zero, que, pues, implica de repente hacerte una inversión o un gasto para, pues, estar sacando estos videos y pudiéndolos producir. Aquí en este punto, ¿cómo ves el contenido de hacking en YouTube de manera generalizada? Sé que, pues, la mayoría, por ejemplo, conocemos a Savitar, que hace buen contenido. Pero, ¿qué pasa o qué ves tú en este escenario? De repente hay videos. Yo me he puesto así a buscar en TikTok o de repente me pongo así a buscar en cualquier red social, así de hacking, la palabra hacker. Y en primeros resultados, así de hacker de Minecraft. Y así de, pues, eso no es ni siquiera es un hacker, ¿no? O sea, la connotación es más de un mundo un poco a veces gamer, lo que está como en clickbaiting o mainstream. Y a veces creo que cuesta un poco de trabajo que los videos que realmente valen la pena de personajes como tú, como Savitar y demás, se posicionen a veces más alto que los chavitos ahí, o los que les llaman muy feo, que le dicen niño rata por ahí. Pero, pues, que están subiendo, haciendo ahí puras cositas que a veces no valen la pena. Y este contexto de hacker a veces puede desvalorizar en internet el contenido. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y cómo podríamos mejorar el contenido de ciberseguridad como creadores de contenido? Pues, mira, yo creo que ahora mismo se segmenta en tres partes esto, ¿no? Como tú has dicho. Contenido real, que te ayuda a aprender. Contenido, por así decirlo, basura, que no te aporta mucho. Y luego está el contenido del entretenimiento, ¿vale? Al final, si te das cuenta, en los últimos años, digamos, vamos a segmentarlo en dos partes. La parte didáctica, que te enseña realmente a estudiar, y luego está la parte del entretenimiento, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo hay muchos canales que se dedican a entretenerte intentando enseñarte ciberseguridad, haciendo máquinas, haciendo cosas, tal. Pero eso realmente es un espectáculo, ¿no? Al final está todo preparado, tiene una preparación detrás y demás. Es entretenimiento y un poco de ficción. Pero, claro, lo que mola de esa gente que te está vendiendo la imagen de lo que es un hacker, tal, lo que se hace y demás, que sí, que se lo ha preparado previamente, pero se tiene un curro que flipas, ¿vale? Es decir, al final, tú dices, vale, es que me vienen muchas críticas de youtubers, ¿no? Ya, pero es que se lo tiene preparadísimo, es que no sé qué. Ya, pero para tenerlo preparado tienes que tener también un curro detrás muy grande. Entonces, está muy bien, yo creo que está evolucionando de muy buena manera porque esos vídeos que son ficción, ¿vale? Que son entretenimiento y demás, te enganchan. Y luego, esa misma gente que es muy crack, que es muy top, se encarga de hacer cursos para que tú aprendas. Entonces, yo creo que al final, poco a poco, los script kiddies, o mal llamado niño rata, que al final, pues, ¿cómo hackear no sé qué? ¿Cómo hackear Minecraft? ¿Cómo hacer no sé cuántas? Yo creo que eso al final, poco a poco, se irá yendo porque el problema es que no ha habido hasta estos últimos años cultura de ciberseguridad. Y se pensaba que un hacker era, pues, una persona maliciosa, una persona que te piratía algo. Pues, realmente, un hacker no es eso. Un hacker es una persona experta en ciberseguridad, que siempre lleva, ¿no? En fin, todo eso, ¿no? Como ahora ya está viendo más cultura de ciberseguridad, la gente quiere formarse de verdad, pues, al principio, te llamará la atención cómo ese youtuber que te gusta, ¿no? Pues, está vendiéndote lo que es esto, ¿no? Que lo veis ahí escribir súper rápido, yendo por terminales, tal, ya. O sea, eso en cierta parte sí es real, pero también es un poco ficción, porque antes de hacer ese vídeo o ese directo, se lo he preparado muchas veces y tenía mucha táctica. Eso es bueno y malo, porque al final ve mucha gente junior que se frustra porque no hace lo mismo que esa persona. Es como, a ver, relájate, porque esa persona, para que sea tan crack, para que te haga un curso en el que tú aprendas tanto, tiene que tener mucho tiempo de experiencia y tiene que tener mucho bagaje. No pienses que en un año vas a ser como esa persona en el vídeo. Es más, para ser como esa persona en el vídeo tienes que tener muchas años de experiencia y lo tienes que tener preparado. ¿Es real? Pues claro que es real porque está funcionando, ¿no? Porque lo ves. Pero también es la ficción, es lo que te hace que te enganches para que esto te guste. Y luego están ya los cursos de esa gente que hace por detrás, que son un curro bestial, que es lo que a ti te hace aprender. Y realmente lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque esta gente, que es ficción, entre comillas, porque digo entre comillas porque ficción es mentira y realmente no es mentira. Todo lo que hacen es real, pero yo considero que eso está muy bien porque te genera tener un ídolo. Te genera al tener, yo quiero ser como esa persona, quiero hacer lo mismo que esa persona. Y además me gusta esto, es como que veo que se está convirtiendo en un contenido muy sano y estándar. Antes, por ejemplo, cuando yo, ha habido muchas veces que he subido un vídeo a mi canal y me lo han bloqueado y no era un vídeo malicioso, no te estaba enseñando a hacer nada. Pero como no hay cultura de ciberseguridad, te lo bloquean. Entonces, todo eso, al final poco a poco se irá purgando porque la gente ya sabe realmente lo que es la ciberseguridad. Entonces, yo creo que se está convirtiendo en algo muy sano, hay mucha cultura y lo que hay que hacer es eso justamente, para que la gente junior se interese y todo tipo de públicos, todo tipo de personas con todo tipo de edades se metan en esto. Al final, lo que genera es comunidad y equipo y eso es lo mejor, creo yo. Esto de la cultura de la ciberseguridad que mencionas es algo bastante importante y es algo que desgraciadamente muchas redes sociales, incluyendo YouTube, es lo que más bloquean y es lo que más censuran, ¿no? Por así decirlo. Y este, incluso a mí personalmente me pasó con mi canal. Por cierto, ya casi me lo quitaba. Dije, no, mejor pongo todos los videos de hacking en privado y ya me salgo. Eso es, eso es. En mi canal tengo un strike, tengo un strike por eso, justo. Sí, sí, sí. Sí, al final de cuentas aún no. ¿Cómo? ¿Perdón? No, y al final de cuentas digo que nos dé la torre mucho en las gráficas, en visualizaciones, etcétera. Entonces, eso es. Eso es. Pero bueno, al final también es verdad que si lo que quieres es dedicarte a esto y hacer que eso sea tu principal fuente de ingreso, ¿no? A lo mejor es mejor migrar a otras plataformas que sean más laicas en las políticas y más como por ejemplo puede ser Twitch o Patreon, ¿no? Entonces, YouTube está bien para la vía de entrada, ¿no? Para ponerte el caramelo en la boca por así decirlo, que luego ya busques a ser creador de contenido en otras redes sociales, ¿no? Pero bueno, ojalá algún día YouTube se dé cuenta de que esto realmente no es malo, que todo conocimiento sobre esto es bueno y que sí, habrá gente que utilice para malas, pero como siempre. Pero no significa que, por ejemplo, tengo un vídeo, me lo borraron porque hice una herramienta que era un plugin para una aplicación que se llama Zeta Fisher de Cali para hacer ataques de phishing y me lo bloquearon y es como, pero ¿por qué me lo bloquea? Si es que no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy diciéndote cómo arrastrar una carpetita y ya está, ¿no? Pero cualquier cosa que tenga que ver con esto pues ya te la bloquean. Entonces, bueno, poco a poco, poco a poco. Sí, poco a poco y pues ya, ojalá que no nos sigan censurando más en estas redes sociales y mejor, o mejor irnos a otras, ¿no? Como mencionas. Eso, eso es, tal cual. Y, y pues, sí, a continuación, por te toca. No, tranquilo. Es que la verdad el tema del contenido y las redes sociales y demás, es que yo, yo, yo te voy a decir algo, mira, do the basics. Nosotros andamos, mira, como hackers que somos, andamos migrando de una a otra. Pero lo que yo creo que nuestro imperio debe, debe construirse en un sitio, en nuestro dominio, ya pensando en la web 3.0, obviamente, algo descentralizado. Pero, ¿a qué me voy con esto? Porque, mal que mal, los medios sociales simplemente son esas herramientas. No podemos construir un imperio ahí porque sabemos lo que quieran cuando nos censuran, nos dan de baja y nos jodan. No, lamentablemente, nos ayudan a poder movernos, etcétera. Yo creo que estamos haciendo mal. Si bien lo hacemos todo, pero si te, pero ¿qué pasa con el ser humano? Nosotros no, ¿qué tiene nuestra atención? Lamentablemente, tiene nuestra atención donde vemos más resultados. Donde yo veo resultados, ahí me enfoco. Yo he escuchado, yo he escuchado con muchas personas que me dicen, mira, brother, TikTok a mí no me funciona, Instagram me trata mejor, me dice. Perfecto. Otro me dice, brother, a mí Twitch me trata de maravilla, los demás me la pelan, ¿me entiendes? Entonces, eso depende del contenido, de los usuarios, de lo que hacemos y demás. Personalmente, pienso que mejor, pienso que una manera, que lo sabemos, pero es construirlo de una manera, en una plataforma donde podamos integrarlo todo y que ellos, que no hay, no es rocket science, ¿no? Ustedes saben de lo que le hablo, no es rocket science, pero que ese, pero que ese contenido no nos lo baje, ese es el tema, ¿no? Porque por eso es siempre apoyar, apoyamos el tema de nubes privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, no, no tanto quería entrarme por ahí, solamente quería, es que, hacer esa pequeña aportación, ¿ya? De manera personal. Ahora, quiero hablar otro tema, querido, que te conocí ahí, brother, en osintomático, y ahorita que está el Cyber World, un gran saludo para David, mira, estoy viendo una foto ahorita, quiero dar un saludo a todos ustedes, XXLM, la veo aquí a Marta Barrio, lo veo a David Vigo, la veo a la de Securities, lo veo a David, que me invitó, gracias a mi hermano querido, me pesa mucho no estar ahí participando, como saben, últimamente he estado por esos, por esos lares, pero estamos aquí, haciendo lo que hacemos, y participando, y de todas maneras, también queremos, este, impulsar un poco, que el Cyber World se está llevando a cabo en este momento, y la están rompiendo, y es un placer ver a tantas personas, que es genial, y eso quiero que vos me compartas, brother, ¿qué tal es estar en los congresos? ¿Cómo te sentís? Esto es una cosa, hablame de tu experiencia en congresos, eso. Vale, pues, te comento, yo creo que el congreso, dependiendo del tipo de persona, y el tipo de perfil que tú seas, te puede, te puede aportar más, o menos, es decir, si tú eres una persona que vaya a aprender, por ejemplo, bueno, si eres una persona que va a aprender, te va a aportar mogollón, o sea, va a ser una pasada, mi caso particular, yo creo que para mí, para lo más importante de los congresos, es el networking, el hablar, el conocer gente, el compartir opiniones, tal, sí, entras a una charla, pero el estar fuera, conocer a esta persona, conocer a otra persona, ¿no? El compartir, eso es lo más importante, en mi caso en particular, porque yo no siempre voy a, no voy siempre a todos los eventos, y cuando voy a todos los eventos, estoy en un corto periodo, porque no puedo estar el día entero, porque la gran mayoría de veces, me pilla en horario laboral, entonces no puedo estar todo el tiempo, voy, me paso un rato, veo el evento, tal, conozco a esta persona, conozco a la otra, entonces a mí lo que me aporta mucho, es el networking, el poder, como se llama, desvirtualizar muchas veces, a personas como tú, por ejemplo, que te conocí allí, y te reconocí enseguida, entonces, eso es lo que más me aporta, el conocer, el que, y además mola, porque cada vez hay más convenciones, repartidas por todos, por todos lugares, en distintas fechas, entonces, siempre tienes la oportunidad, de encontrarte con la comunidad, y bueno, a mí me gusta muchísimo, cuando una persona, por ejemplo, la gente que está iniciando, pues que me reconoce, y que me da las gracias, porque, oye tío, yo empecé con tu vídeo, empecé con esto, seguí tus pasos, tal, pues joder, el hecho de que tú ir a un evento, y que alguien te dé las gracias, por lo que tú haces en tu día a día, eso aporta mucho, y te motiva, y también el conocer gente, que tú te inspiraste en algún día, y que, bueno, pues eso al final es, el conocer toda la comunidad, el saber que, influencias de alguna manera buenas, y la gente se acerca, y te dice, oye, yo en tal, y que yo me acerco a la gente, con la que también me inspiré, entonces, como, mola un montón, eso es lo que más me aporta a mí, el poder estar con la comunidad, y poder conocer en persona a gente, que, que a lo mejor, en otra, en otra circunstancia, no podría conocer en persona, y tendría que conformarme con la cámara, ¿no? Pero eso es lo que más me gusta, eso es lo que más me aporta. Lo dicho, el tema de las charlas y demás, pues sí, es que al final siempre están los mismos que te gustan, a mí me encanta el contenido siempre de la gente que va allí, y muchas veces vas al evento, solamente por ver la charla de esa persona en particular, ¿no? Y eso es lo que más mola, el crear también como que, no solamente esto es algo de trabajo, sino que también es un estilo de vida, y te juntas ahí con la gente que le gusta lo mismo que a ti, ¿no? Eso es lo que más me gusta, lo que más me aporta. Me encantaría, pues en algunas ocasiones estar más tiempo, pues sí, pero hay veces que no se puede, te tienes que pasar un momento, conoces a otras personas y te vas, así que, pero bueno, eso es lo que más mola al final, conocer a la gente, y no solamente compartir por chat o por las redes sociales, también conocerlos en persona, eso a mí me encanta, vamos. Venga Joan, yo quiero hablar un poquito de la parte del software que has desarrollado, me parece muy interesante algunas cosas que estuve revisando por aquí, la primera es Blackstone, que bueno, para los que nos escuchan, es como una herramienta que te ayuda mucho al manejo de los reportes de pentesting, hay pocas herramientas para hacer esto, pues a nivel internacional, y ahora eso también me gusta, que pues parece que la instalación es bastante fácil, te ejecutas por ahí un archivito de bash, que tiene todas las cuestiones de instalación, y luego ya después prácticamente lo puedes correr con una interfaz web, que te permite hacer mucho el manejo. Ahorita me platicas más de esta, la otra herramienta que tienes por aquí es Data Hunter, esta otra herramienta también me parece muy particular, porque es una herramienta para OSINT, pero que le has puesto algo específico para que, pues tenga como que Tor por debajo, para que no estés como que exponiendo la IP o ese tipo de situaciones, lo cual también me parece muy bueno, y bueno prácticamente para los que nos escuchan, es como una forma de estar buscando si no fuiste vulnerado, o si por ahí no te hackearon, o tienes por ahí una brecha de seguridad, y puedes hacerlo de una forma muy muy sencillita. La otra me parece que también es muy buena, es una GUI para ZFisher, para la parte de crear como una plantilla de Outlook, para como robar la contraseña del Office 365, me parece muy bueno porque es una demostración que sirve bastante en los Red Teams, una herramienta para pivoting, y una GUI para DNS Recon, pues se dice fácil, pero pues todas estas herramientas han llevado su tiempo, su curva de aprendizaje, me gustaría que me hablaras más que nada de esta de Data Hunter, y la de Blackstone por favor. Eso es, pues mira, al final siempre es un poco lo mismo, ahí me encanta programar, una persona que programaría gratis, de hecho lo hago, programo gratis, es decir, al final lo que intento con esto es simplificar, optimizar tareas que nos harían bastante tediosas de hacer, por ejemplo, el tema de los reportes, el tema de los reportes tanto para cara cliente, cuando terminas una auditoría, como cara a exámenes, como sabéis por ejemplo los exámenes como la FPPT, EWPT, EWPTX, lo que sea, al final tienes que enviar un reporte profesional, esto lleva mucho tiempo, date cuenta que al final las certificaciones como la FPPT, te dan una semana de examen y una semana de reporte, es mucho tiempo para hacer un reporte, es más, igual nosotros también tenemos muchos días reservados para elaborar el reporte de la auditoría, entonces, claro, estuve buscando en su día, cuando empezaba con el pen testing, cómo hacer un reporte, cómo hago un reporte de una auditoría, cuando entré a trabajar, ya vi más o menos la metodología, cómo se hacía, qué había que poner y demás, pero dije, vale, pero eso se puede automatizar de alguna manera, ¿no? Entonces, al final Data Hunter es una herramienta que, bueno, realmente aún tiene muchas cosas por implementar, estoy trabajando con la versión 2.0, es una herramienta que te permite tener tu propia base de datos de vulnerabilidades, clasificadas por nivel de gravedad, descripción, recomendación, todo eso, y lo que te permite es dar de alta a distintos clientes, en caso de que tú seas un autónomo, y generes el informe directamente en tu base de datos, y clicando las vulnerabilidades que quieres meter dentro del informe, y te genera el informe de manera automática, con el nombre, descripción, cliente, fecha, tabla de criticidad, con su nivel de criticidad, el nivel de esfuerzo, de mitigación, esas vulnerabilidades, todo de manera automática, y te ahorra días de trabajo en unas simple horas. Ah, por ejemplo, también estoy trabajando en la parte de OSINT, que tendrá parte del motor de Data Hunter dentro de Blackstone, y también estoy trabajando con distintos tipos de informes, como por ejemplo un OSCP Style, o hay mucha gente que ahora mismo hace los exámenes de la certificación, con esta herramienta. Por ejemplo, la última versión que he subido hace poco, fue una versión 100% adaptada, o la instalación que tú dices, que al final es un script que te automatiza todo el despliegue de la aplicación, para Kali. Porque claro, no tenemos ninguna aplicación en Kali, tenemos un montón de aplicaciones para hacer cualquier cosa de la parte ofensiva, pero no tenemos ninguna herramienta para crear el informe, porque al final Kali es una distro que se utiliza también para trabajar, pero no hay ninguna herramienta para crear los reportes de ese trabajo que estoy haciendo. Entonces, la idea fue automatizarlo, porque al principio en la versión 1.0 que publiqué, la instalación era manual y era muy tediosa. Entonces, una mejora que he hecho hace poco es el instalador, que te pone la base de datos ya automáticamente, te securiza la aplicación, te despliega la aplicación, te pone un flat icon en el sistema, para que únicamente puedas darle clic al icono y te despliegue toda la aplicación, te crea un alias, para que tú puedas invocar a la aplicación en cualquier parte del sistema con la terminal, y demás. Entonces, ahora nos encontramos ya trabajando con dos mejoras muy grandes, que es distintos tipos de informe, para que tú puedas hacer distintas certificaciones con esta herramienta, y que la base de datos, y la base de datos ya venga, venga ya, como te digo, ya venga con muchas vulnerabilidades puestas de fábrica, porque también es vacía. Entonces, se sigue trabajando con ello, pero sí, es una herramienta que lo que buscamos es, lo que busco es automatizar y simplificar las tareas de elaboración de informes, que tú puedas tener tu cal y que sea fácil de instalar, eso es lo fundamental. Y como tú has dicho, al final es una interfaz web, que la hice con toda la intención, para que cualquier máquina pueda ejecutar esa aplicación, como por ejemplo, una aplicación que yo utilizo, sí, una tool que yo utilizo mucho en las auditorías, es BlueHound, cuando tienes toda la información del directorio activo, una vez consigues credenciales, pues tú ya puedes cargar toda la información y te representa en modo gráfico, todas las posibles vías y las estructuras del directorio activo. Pero dependiendo en qué máquina virtual, o dependiendo en qué máquina lo ejecutes, puedes llevarse mucho tiempo cargando, tal, no sé qué. Lo que busco en Blackstone es que esto sea algo fácil, sencillo, que sea bonito estéticamente, porque me gusta mucho la user interface, pero que cualquier equipo, con cualquier Kali, pueda correrlo sin ningún tipo de problema. Esa sería la principal meta de Blackstone, Blackstone Project, y que seguimos desarrollando hoy en día, y que tiene muchos módulos que también quiero implementar. Luego, también está, como tú has comentado, Data Hunter. Data Hunter al final, como bien has dicho, implementa Tor por detrás. ¿Por qué? Porque cuando hacemos, date cuenta que Data Hunter utiliza muchas fuentes, y es en cierta manera muy agresivo. Esto lo que pasa, lo que ocasiona es que te banen la IP pública de tu router. Está jodido. Entonces, por eso se implementa Tor, porque al final sales desde otro nodo totalmente distinto, tu IP es distinta y va cambiando cada X tiempo, y puedes hacer las mismas consultas, un poco más lento, pero no corres el riesgo de que te digan, ¿qué estás haciendo? Te bloqueamos la IP. Entonces, también implementa un poco eso. Podemos ver leaks de contraseñas, aunque las contraseñas no están en texto, claro, te da el hash, ¿no? Y luego también podemos ver correos de empresas, niks, usuarios, y todas las brechas que existen hasta el día de hoy en la dark web, ¿no? Y es un poco al final automatizar las tareas que más tiempo toma, porque no nos olvidemos, en una auditoría de hacking ético real, está la auditoría interna, la auditoría externa, que son las páginas web, perímetro, aplicaciones y demás, pero es que en la auditoría externa también están los leaks. Es lo primero que haría un ciberdelincuente para intentar entrar en tu cuenta, ¿no? Entonces, identificar usuarios, identificar correos personales de usuarios, intentar sacar brechas de seguridad o brechas de contraseñas de cada una de sus cosas, y hacer, pues, lo que siempre se hace, ¿no? Que si tú utilizas la contraseña Pepito 123 para tu vida personal, posiblemente también la utilices en tu correo corporativo. Y creedme que pasa. Entonces, ese tipo de cosas te simplifican mucho el trabajo, ¿no? Te quitan muchas horas de trabajo y siempre puedes seguir haciendo cosas y el tiempo que te sobra, yo lo utilizo para investigar siempre, ¿no? Para desarrollar cosas, investigar, que puedo mejorar el proceso, tal. La verdad es que siempre es con ese fin, siempre es con el fin de aportar, ¿no? Y es una herramienta pública que la gente puede descargar y puede desarrollar y mejorar también, que es lo mejor, ¿no? Al final es algo para la comunidad. Así que, pues, ya saben, hay que utilizar el backstone para los reportes de Pentesting, que siempre es bastante útil, ¿no? Toda esta parte de automatizar. Yo creo que ahorra bastante tiempo. Sí, la verdad es que sí. Sí. Y bien, pues, esto de los ataques de negación de servicio, se ha dado bastante, no es algo absolutamente nada nuevo, ya tiene mucho tiempo que han sucedido estos ataques informáticos. Pero, ¿qué prácticas de seguridad recomendarías implementar para proteger una red empresarial de ataques de negación de servicio? ¿Ataques de negación de servicio? Pues, mira, podríamos poner la infraestructura siempre en cloud, intentar tener balanceadores para que, para que pudieran ver, ¿no? Qué tráfico está entrando y demás, y definido el tráfico que redirija un servidor a otro. Realmente no hay una medida, ¿no? En particular que te, que te salve de todo eso, ¿no? Al final hay muchas medidas, como por ejemplo, tener fireworks, tener EDRs en los equipos, tener soluciones de ciberseguridad que tengan, no sé, el típico machine learning, lead learning, tener la infraestructura siempre a la nube, y siempre controlada en todo momento el tráfico que está entrando, independiendo del tráfico, que lo desvíe un sitio a otro. No hay una medida exacta en la que te podría decir, oye, pues, esto, un ataque de negación de servicio, te lo podría salvar. Pues, realmente no. Realmente también lo que he visto también es que muchos clientes integran distintas tecnologías, que le permite tener distintas instancias de su página web en varios países. De manera que si una página web de España es atacada y tumba la página web de España, sigue estando operativa en todos los otros países, ¿no? Entonces, depende, depende de la empresa que tengas, depende del producto que tengas, de la infraestructura que tengas, depende de muchos factores, ¿no? siempre es lo que decimos, ¿no? Que no hay algo en particular que te haga estar a salvo. Son muchas medidas y esas medidas dependen en cierta manera de la naturaleza de tus datos y del tipo de empresa que tengas. Oye, este, DNS, súper cortito, mira, tú, estaba mirando en tu GitHub, estaba mirando un poquito tu script, la configuración del DNS, está muy bueno. ¿Alguna vez lo has querido, lo has podido integrar, por ejemplo, con un pijol, o de pronto con un, este, porque el, lo que hace tu DNS, me parece genial, ¿no? ¿Sí? Pero, pero comentándonos un poquito, ¿qué es lo que hace tu, tu, tu software de DNS que hay que ha desarrollado? El DNS, eh, Recon. No, este, DNS Recon, básicamente lo que, lo que hace lo siguiente, ¿no? Muchas veces siempre, siempre intentamos enumerar o necesitamos, sí, enumerar o plasmar en un informe, ¿no? La información de, de los DNS, ¿no? De los registros DNS que se pueden encontrar en tu empresa. Esto siempre se suele hacer en una tabla, o se suele hacer de manera muy fea, entonces lo que quise hacer es una interfaz gráfica que muestre en modo de grafo, ¿no? En modo de gráfico los resultados de los distintos tipos de registros que existen de tu dominio en un DNS. Básicamente es eso, trasladar los resultados de DNS Recon que se encuentran cable y para terminal, pero de una manera gráfica. Está muy bien tener herramientas en la terminal. Yo creo que la terminal nos, nos quita mucho tiempo porque al final es mucho más rápido, pero no siempre podemos poner un informe, una captura, un pantallazo del output de que nos da una terminal. Eso no queda del todo bien. Y tenemos que ser nosotros a manual que tenemos que coger ese output y pintarlo de una manera bonita para presentarlo, ¿no? Para presentárselo al cliente. Entonces, esta aplicación lo que hace es básicamente ejecutamos DNS Recon por detrás y te pinta todo el output en un grafo. Correcto. Entiendo la traducción que hace el tema, todo el output que sale de la consola, básicamente para que sea amigable de poder interpretar lo que hace un dominio, los AR Records, los DNS Records, los MX Records. Perfecto. Pero me parece, o sea, ¿qué es lo que veo? Me parece genial lo que hace, porque decime si me equivoco, vos corregime, porque varios de tus herramientas lo que estás haciendo es que sean amigables, porque veo aquí un issue con los reportes y los informes, porque eso yo creo que nos emputa a todos, pero al momento de querer traducirles, porque siempre hay un personaje que hay que traducirle todo eso que vemos nosotros, ¿no? Eso es. Y ahí existe un hueco que lamentable, eso yo creo que es un socavón eso. Pum, directo, no te enteras vos, ¿no? Eso es. Yo creo que eso es necesario para, eso veo que es tu intención, me parece genial. De pronto, como veo que es este código abierto, se puede colaborar. Alguna vez has tenido la oportunidad, al mismo tiempo, yo sé que estás queriendo, por ese lado, integrar ciertas herramientas para que sean visibles, ¿no? Crear un dashboard amigable, para que se vean los hilos, una manera, ah, mira esto acá, 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 y de alguna manera también saber interpretar. Perfecto, eso se entiende totalmente. Ahora, tu experiencia con el tema de, como te comentaba un poco antes de Book, en el tema de protección, ¿qué tipo de DNS filter usas? No te quiero hablar de CloudFair, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Peehole, que no es básicamente, no es tanto que te, que te mitiga, simplemente así te ayuda con los ads, te ayuda con, con ciertos sitios y demás, donde vos usas los DNS, como Flash y Start también, por ejemplo, ¿qué son? Son, plataformas que, que, que constantemente tienen, tienen sistemas autónomos, que todo el tiempo están recopilando información, sitios web, etcétera, que son dañinos, para poder crear una base de datos, y en base a esa base de datos, es proteger una red conforme a esos DNS, vos direccionas los DNS de la empresa, para que cada usuario y demás, pero, ¿por qué es un piso de ads? Porque, lamentablemente, todo es dañino, ¿no? Todo es una mierda, y ahí es donde quiero entrar, cuando, no sé si te ha pasado en tu experiencia, por eso te pregunto, si es que no, no hay problema, puedes comentarnos otra cosa, ¿qué pensarías? Claro que sí. Es que, es que es jodido, es que es jodido, cuando estás en ese contexto, donde tu, tu trabajo, mira, te lo pongo así de escenario, estamos con normativas, estamos con cumplimiento, estándar, y lo cierto, mi querido atleta, ustedes van a seguir la norma, los DNS se, se movieron, y ustedes, están restringidos, y a tomar por culo, ¿no es cierto? Ahora, y ahí empiezan a doberte, que no puedo entrar acá, que no puedo ingresar acá, o sea, si yo, si me metes en un microtech, por capa 7, te puedo restringir ciertas cosas, y otras no, pero, ¿cuándo acabar? ok, creo que un script, lo automatizo, pero, ahí donde me voy, ¿cómo, cómo hacés en ese, en esa parte, cuando, como veo que sabes automatizar cosas, si ya has tenido la experiencia, no me hables de Cloudflare, porque Cloudflare, tiene harta herramienta muy buena, y eso es que Flashstar, también, le ha tirado para arriba, de pronto has usado alguna open source, que te ha ayudado, no sé, de repente has metido un poco de manos, o te utilizaría, no, comentame un poco de eso, pues mira, realmente, poco te puedo contestar a eso, no por nada, sino porque, para ese tipo de cosas, se utiliza, aquí, tenemos un framework, con un montón de herramientas, integraciones y demás, y ya tendría que hablar, un poco en esto, de herramientas, que se utilizan aquí, de desarrollo propio, no en Factum, y, sí que se utilizan herramientas así, que, hacen justo lo que tú dices, pero no te puedo dar más información, porque son herramientas, que se desarrollan aquí, porque aparte de la, aparte de la parte ofensiva, también se hace en desarrollos propios, bueno, lo estamos comentando, y, al final tenemos un framework gigante, de aquí en la empresa, que utilizamos herramientas, que, no tienen mucho que ver, con las open source, las herramientas, las herramientas que, que podemos encontrar, que bien son iguales, pero tienen muchas integraciones, y tenemos una metodología exacta, para hacer las cosas, de las que, creo que no debería hablar mucho, pero sí, se utilizan ese tipo de herramientas, pero, mira, yo creo que para eso, es mejor, lo dicho, al final una empresa, que tenga ese tipo de cosas, que tengan un estudio, un desarrollo propio, son las que mejor el resultado dan, lo pongo como, lo pongo como, como coletilla, lo dicho, al final sí que se utiliza ese tipo de herramientas, pero todo lo que utilizo para eso, es interno, ese desarrollo interno, de la parte, del equipo ofensivo. Pero, ¿qué pasa cuando, digo, que te aborde nuevo? Yo te entiendo totalmente, existen muchas herramientas, de hecho, las compañías que conocemos, que tienen, la verdad que tienen, tienen frameworks increíbles, de seguimiento, vos puedes hacerle, el rastro a un paquete, joder, ni siquiera un archivo, pero el tema es, ¿dónde está esa data? O sea, toda esa información, yo sé que hay maneras, de que usan el cloud híbrido, base de datos, porque yo siempre, te voy a un ejemplo, X compañía, me contrató, me dijo, Paul, yo, quiero usar nuestra plataforma, nuestra plataforma, hace esto, hace esta magia, nada que no sepas, pero ya está hecho, brother, no te mates, buscando la pólvora, aquí ya yo lo tengo listo, donde tengo un grupo de ingeniero, Topic, que ya lo tienes realizado, es nomás que vos, no tenés que instalar nada, brother, tenés que meter un puto agente, y ya estuvo, pero ese atleta, que voy a meter ahí, ya está sacando info, de mi, de mi, de mi, de mi, esa info es mía, ¿me entiendes? Yo te lo tomo personal, yo digo, ¿qué tal si yo no quiero eso? Yo le digo, ok, quiero usar tu sistema, hagámoslo un, o sea, service, pero que sea, ni siquiera, o sea, service, veámoslo como una, tipo, quiero, no quiero ni siquiera app, yo te proveo el hardware, yo te proveo una VM, en lo que vos querrás, vos pedime que, y yo lo implemento, o sea, te doy acceso esencial, si ustedes lo meten, pero toda esa data que haga ahí, yo te pago la licencia, para que haga ese trabajo, pero todo lo que esté pasando ahí, porque ese data science, bro, lo quiero para mí, no lo quiero para esa compañía, ¿qué pensás de eso? Uf, a ver, es un tema complicado, porque allá pueden haber muchos, sobre todo temas legales, ¿no? Porque muchas veces, utilizamos también tecnologías de terceros, que están en nuestra propia infraestructura, que supone que es información, que a lo mejor no deberíamos saber, o que no deberíamos publicar, o tener en cuenta en todo ello, pero creo que ese tipo de cosas, sí se puede hacer, hay un montón, créeme que hay herramientas, en las que hacemos eso, porque lo hacemos, pero lo que pienso, es que es bastante delicado, ¿vale? Porque al final también estaremos un poco, hablando como si fuese una forencia, como si fuese un proceso forense, ¿no? Más o menos, por decir de alguna manera, entonces, es algo que, bastante peleagudo, bastante peleagudo, y no te sabría responder, 100% una conclusión, por así decirlo, simplemente, sé que por lo que yo vivo, hay mucha documentación legal, porque muchas veces, no es difícil saltarse la raya, sin querer, no es difícil, de hecho, sin querer muchas veces, se saltan rayas, que muchas veces, por culpa del propio, no culpa, sino desde el desconocimiento, de la persona que te contrata, oye, yo por aquí no podía ir, y he ido, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, que se deben siempre asentar, decir lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, y la data que yo puedo tratar, y no puedo tratar, que es muy importante. Y bien, ya pasando un poco más, a lo que viene siendo, esto de, de las auditorías de apps, de Android, y este, y iOS, ya cuando anteriormente, hemos tenido por acá, invitada especial a, a esta GAPS, de, del equipo de, de Sigo, de Android Academy, está una crack, en lo que viene siendo, este, desarrollo de código seguro, y demás, pero, ¿cuáles son los desafíos, más comunes, al realizar auditorías de seguridad, en aplicaciones móviles, Android, y iOS? Bueno, al final, yo creo que, que todo se basa, yo creo, yo doy por sentado, que es prácticamente lo mismo, una aplicación web, a una, a una PECA, muchas veces se utiliza, la misma tecnología, para simplemente adaptar, el contenido web, al contenido móvil, ¿no? Entonces, siempre el desafío es, el mismo, diría yo, que, cómo entender, la lógica de funcionamiento, la lógica del backend, que ese equipo ha hecho, para tu poder, de alguna manera, pensar fuera de la caja, y encontrar las vulnerabilidades, que el equipo, sobre todo vulnerabilidades, no en cuanto a código, porque muchos frameworks, ya te dan, ya te dan mucha sintaxis, o ya te dan muchos componentes, ya con, con código seguro, por así decirlo, que es difícil vulnerar, y muchas veces, lo que hacemos es buscar, aparte de vulnerabilidades en código, y demás, buscar vulnerabilidades lógicas, cómo saltarme, o cómo salirme del camino, que tú me estás fijando, dentro de la aplicación, es el principal objetivo, cómo salirme de ese paz, que tú me estás marcando, cómo pensar un poco, fuera de la caja, para romper el camino, que el equipo de programadores, o el programador, me está intentando, me está intentando llevar, por así decirlo. Correcto, correcto, lo verdad que, es que este es un tema que, bueno, son muchos temas, que podríamos, hay mucha tela, que cortar, como se dice, pero, otra cosa que sería, no tanto de mi interés, para la audiencia, querido, querido, Joan, Michael, Joan, Michael, oye, vos has visto que yo tengo, tengo este, yo tengo, justamente cuando estuve, en Microsoft, Ibérica, me di el lujo, de llevarlo a este tribuno, con un sticker que decía, keep coding bro, adentro de Microsoft, no quise dar, ni un mensaje subliminal, solamente, llevé a teleta, para aquí, porque él quería ir, y ahí es donde me voy, con esta pregunta, usas el todo Microsoft, usas Linux, me equivoco, usas Cali y demás, pero por ejemplo, comentamos un poquito, tu entorno de, no te digo tan personal, porque eso es como, que te pregunten, cuánto ganas, o otras cosas, para nosotros, pero te gusta, mezclarlo, los unificar, los usas para ciertas cosas, pero siempre hay uno, que es tu adulado, como decimos, ¿no? Bueno, muy buena pregunta, mira, yo, en cuanto a entorno laboral, y entorno personal, yo creo, que es bueno, el, saber manejarte, con todos los sistemas operativos, cada sistema operativo, tiene propiedades, que el otro no tiene, es una propiedad, que vas a tener que utilizar, en un momento dado, yo, mi combinación favorita, pues depende, depende mucho, del tipo de auditorías, que fuese a hacer, por ejemplo, yo ahora mismo, me dedico a todo tipo de auditorías, web, infraestructura, wifi, todo eso, ¿qué pasa? tengo que tener un ordenador potente para ello, tengo que tener un ordenador gaming, por ejemplo, ¿no? ¿por qué gaming? Porque tiene una gráfica, esa gráfica sirve para romper hashes, de las contraseñas, que voy capturando las auditorías internas, yo ahora mismo, por ejemplo, en este caso, en este momento, utilizo Windows, como sistema principal, y luego virtualizo, todos los otros sistemas operativos, entonces, si yo fuese para auditoría web, si únicamente me dedicase a auditoría web, mi sistema operativo preferido es, Mac, OSX, me gusta mucho OSX para auditorías, para auditorías web, ¿por qué? Porque es un sistema operativo que, en cuanto a usabilidad, en cuanto a, sí, en cuanto a usabilidad, me parece el mejor, en cuanto a usabilidad y productividad, me parece el mejor, sin embargo, no puedes tener un Mac tan potente, como un PC, ¿no? como un PC con Windows, para otro tipo de tareas, entonces, dependiendo de lo que vayas a hacer, o dependiendo de ese rol, que es lo que le toca hacer, veo correcto utilizar, y saber adaptarte, tener la capacidad de adaptarte, a los distintos sistemas operativos que existen, porque en algún momento dado, vas a tener que necesitar un sistema operativo, para algo en particular, entonces, a mí me gusta tener Windows, como sistema base en todo, y desde Windows ya puedo, virtualizar cualquier sistema operativo, evidentemente, tienes que tener un ordenador, muy importante para ello, para que las máquinas virtuales, estén funcionando simultáneamente, de manera fluida, ¿no? Disculpa que te abuerde con algo más, perdón, y quiero que me agregues algo más, me parece genial, mirá vos Mac, pero, cuando vos estás hablando en tu entorno, a ver brother, vos estás en tu búnker, estás trabajando, no estás ahí en tu oficina, estás en tu búnker, donde vos sabes que te gusta trabajar, donde es tu ambiente, es tu hábitat, es X, Y, Z, estás trabajando y demás, ¿te preocupas por tu red? Sí, claro. Pero, en mi casa, te preocupas por tu red, realmente, o sea, yo digo, mira, no es lo mismo, mira, ahorita vamos, mira, sin querer, yo te voy a medir, ¿qué equipo de red usas? Como que, bueno, realmente, yo me paso, me paso muy poco tiempo en casa, ¿vale? Entonces, yo siempre estoy aquí en la oficina, en la oficina, pues aquí tenemos nuestra propia infraestructura, evidentemente, pero en casa lo que tengo es, por ejemplo, yo me conecto a mi wifi, ¿vale? En mi wifi tengo un router, que va conectado a ese wifi, pero que me, me, me actúa como firewall, y me, me pone totalmente invisible para las otras personas, es más, ese propio router, lo que hace es enrutarme todo mi tráfico por Tor. Entonces, aunque yo esté conectado al wifi de mi casa, desde mi router, soy totalmente invisible para las demás personas, pues que mi tráfico es aún más invisible, porque está todo, está todo por Tor. Entonces, esa es la pequeña medida que yo tomo, ahora mismo en mi casa, estoy muy poco en mi casa, y siempre estoy aquí en la oficina, y aquí tenemos nuestra propia infraestructura, pero evidentemente, siempre, por ejemplo, algo que yo a mí me en paranoia muchísimos, cada dos por tres, revisar los puertos de mi propio, de mi propio ordenador. Vamos, me podría echar ahí horas. Cuando veo algo raro, digo, ¿por qué está abierto esto? ¿Por qué? A ver qué pasa aquí, ¿qué servicio es este? ¿No tendré una backdoor por aquí? ¿Qué está pasando? Ahí comienza el OCD, ahí comienza el OCD, el OCD. ¿Qué pasa? También soy muy paranoico en el tema de formateo, tema formateo del disco duro, tema de cambiar contraseñas, donde faltan notificaciones, contraseñas más largas, cambiarla cada 15 días. Soy más paranoico en eso, en el hardening de mi propio equipo, que en la red. Sí que es verdad que me preocupo de la red, pero me preocupo mucho más del hardening de mi propio sistema. Que aunque yo esté en una red en la que esté con más gente, que esa gente no puede ver nada de mi sistema ni puede entrar de ninguna manera. Me preocupo más por eso, porque al final, tú puedes controlar de puertas para adentro, pero de puertas para afuera no sabes qué puede pasar, porque ahora mismo puede no haber nadie en mi red, pero mañana puede ir alguien porque sí, romper el handshake y entrar a mi red y no me dan ni cuenta, que eso no nos puede pasar a todos. Entonces, yo me encargo más del hardening de mi propio equipo. ¿Sabes? Al final yo me quedo más tranquilo. Sí, pero es que aparte, hago formateo cada dos o tres meses. O sea que... Excelente. Y después las contraseñas también es que son una mofada mis contraseñas. Entonces, me encargo más de eso que vamos, que de la red. Porque al final la red es algo que no puedo controlar. Así que sí que puedo controlarse a cierto punto, pero vamos, que te podrías volver loco de todo lo que te puedes implantar en casa y meterle un montón de cosas. Así que yo para hacer las cosas así peleagudas, pues me conecto a la VPN de mi empresa y me vengo aquí a la empresa. Ahí sí que sé que nadie me va a entrar porque vamos, aquí esto sí que es un puto... Eso sí que es un puto búnker. Esto sí que es un búnker, te lo puedo asegurar. Qué buena onda, qué buena onda. Sí, y bien, este, yo... A mí me gusta mucho ver todo lo que subes en tus redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, algunos PDF, ¿no? Que por ahí haces de algunas herramientas y demás. Ah, pero ¿cómo te mantienes informado para conocer más sobre ciberseguridad, sobre hacking, nuevas herramientas, etcétera? Mira, por así decirlo, por grupos, como por ejemplo el tuyo de Telegram, ¿no? Que siempre también está ahí metido y demás. Grupos, blogs, Twitter, redes sociales, sobre todo. Hay mucha gente, por ejemplo, también en LinkedIn que se encarga de compartir, ¿no? De compartir contenido y demás. Al final lo que yo hago es un poco eso. Lo hago que veo interesante, lo comparto. Porque si a mí me parece interesante y me parece valioso tenerlo en mi repositorio local, a mucha gente también, entonces lo comparto. Yo creo que al final la clave es siempre estar encima, es decir, siempre que tengas un hueco, pues estás en Twitter o estás en un blog. Por ejemplo, uno de los blogs que más me gusta es de cyberpunker.com, de mi amigo de Cyberpunker, que siempre sube cosas de... Bueno, lo que bueno que tiene ese blog es que al final tú tienes un montón de entradas y no es que siempre esté poniendo entradas nuevas, sino que esas entradas que ya hay las va alimentando continuamente y siempre tienes contenido nuevo. Siempre, pues lo he dicho, yo tengo un montón de blogs en los que me apoyo, en los que me busco información, luego tengo las redes sociales, sigo a gente que veo que sube contenido que me interese, que también comparte contenido. Al final siempre estar un poco metido en las redes sociales, grupos de Telegram, grupos de Discord. Estar un poco metido ahí, siempre estar un poquito leyendo y bicheando por aquí, por ahí, siempre sin quererlo, sin querer. Te encuentras siempre con mucho contenido interesante y siempre te mantienes un poco al día, ¿no? Por así decirlo. La verdad que qué buena onda, qué buena onda, mi hermano, qué buena onda. Ahora mira, yo te quiero sacar el contexto. Aquí viene ya la joda. ¿Te acuerdas de ese día? Ahora viene la joda. Venga. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, mira, es súper rápido, es súper sencillo. Pero no quiero un discurso, quiero hablarlo así súper natural. Automatización, chat GPT, yo seguramente lo usaba para algunas cosas que toquen lo otro y demás, inteligencia artificial, ya, whatever. Pero yo te pregunto a vos personalmente, vos, tu opinión. Yo sé que de pronto a veces uno se compromete con las palabras que dice, ¿no? Siempre ojo con eso, no te preocupes. Y si aquí se dice algo que no se debe, se borra, aunque en realidad nunca hemos tenido esa oportunidad porque siempre ha salido todo esto genial. No, solamente te pido lo cortito para vos, ¿qué es la inteligencia artificial? con todo lo que está pasando en este boom. Súper corto. Algo, puedes decirme, no un proceso de mirada para mí que ahora se está haciendo. Súper corto, algo sencillo. Y, y te lo engancho con, que esto, esto me interesa más. ¿Qué te parece este podcast, bro? ¿Qué pensás? ¿Qué te gustaría que hagamos? ¿Qué estamos haciendo bien o mal? Críticas constructivas, críticas que nos jodan, que nos, que una vez, que nos sintamos mal, porque cuando uno se siente mal, mejora. Porque si uno le dice, no, mi hermano, todo está bien, uno sigue en ese acción de confort. Ahora si me decís, ¿sabes qué, bro? Vos tenés que hacer esto, porque esto acá no deberías hacer. Eso quiere, la sinceridad. Vamos. Pues yo pienso, si quieres, bueno, no sé qué tema abordar primero, ¿cuál prefieres que abordar primero? El que vos querrá, el que vos querrá. No, realmente tampoco tengo, ya, ya os digo, yo creo que al final, eh, sea un podcast, sea un canal de YouTube y demás, cada uno tiene su estilo y su marca personal. Si algo se cambia o algo se hace, que sea porque el equipo, es decir, vosotros pensáis que es bueno, no porque una persona de fuera venga y os diga, no, es que tenéis que hacer esto, ya, pero es que nosotros somos así, si no te gusta mi contenido o me gusta la forma de hacer las cosas, nadie te obliga a verlo, puedes irte si quieres, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora mismo, ¿qué es lo que a lo mejor echarían falta de vosotros? Que esto que estamos haciendo nosotros aquí, que estamos grabando, que fuese un directo, por ejemplo, y que tuviéramos tener a lo mejor más interacción con la gente que está ahora mismo en ese directo y que podíamos contestar preguntas que la gente no está haciendo en ese mismo momento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, gente con muchos, con muchos seguidores podría decir, oye, voy a estar hoy en la jaula del nube, entonces mucha gente de esa persona que la está siguiendo iría a ese momento para hacer preguntas que a lo mejor en las redes sociales o en persona no la haría a esa persona. Pero aparte de eso, en cuanto a vuestro contenido, en cuanto a cómo hacer las cosas y demás, no cambiaría absolutamente nada, es lo que define este podcast, así que ahí no tengo nada que decir. Yo no soy quien para decir cómo se tienen que cambiar las cosas y sois vosotros los que tenéis esa identidad, no cambiéis la identidad nunca, es lo que os hace especiales. Simplemente, pues a lo mejor eso, que este vídeo lo pondría como un directo, pero como apreciación tampoco es necesario, porque si hay que preguntarme algo que me pregunte a mí también. Entonces tampoco es algo necesario, pero eso en caso de que si lo queréis valor y quise hacer un directo, pues oye, súper bien, pero no es necesario, es algo que complementaría, pero no cambiaría nunca nada de vosotros, es lo que nos define y lo que es vuestra imagen al final. Podría cambiar nada, no hay nada que cambiar, si lo hacéis así es porque pensáis que está bien, pues no cambiéis, punto. Es así de simple. Ahora podemos omitir, podemos omitir la pregunta de inteligencia artificial, te lo engancho ahí. Quisiera que tu opinión, ¿qué pensáis de cada uno de nosotros? Describirlos con una palabra a cada uno, a Ebook, a Héctor y a Paul. Con una palabra, definimos. Una palabra, definimos a todos una palabra, comunidad. Si os defino, todo es una palabra, comunidad o equipo. ¿A cada uno? ¿Equipo? Independiente, independiente. Independiente, no se nos conoce. Os tendría que conocer para decir algo sobre vosotros. Yo puedo hablar de vosotros en cuanto a equipo, en cuanto a podcast, pero no os conozco, no podría daros una opinión. Lo que vos percibís, ahorita que estás conversando con nosotros, no nos define, pero de pronto es buena una apreciación. Bueno, pues por ejemplo, de ti por ejemplo, percibo como exigencia, eres una persona exigente, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Y los demás, pues a lo mejor percibo cordialidad, percibo cercanía de los demás. De ti también, evidentemente, pero de ti también veo que eres una persona un poco más exigente, que te gusta más ir al meollo, eres una persona muy chas directa, mientras que los demás son personas más abiertas, ¿no? Más, sí, abiertas tampoco es la palabra, porque al final tampoco te considero como cerrado, ¿no? Pero como equipo, os considero como un buen equipo, como una buena comunidad, pero simplemente es eso, no percibo así, para ponerme en concreto, cada uno de vosotros tenía que conocerlos en persona y no me los conozco, hombre. Por ejemplo, The Book sí que tiene un poco más de trato y me parece un tío puta madre también, o sea, es que no sé, no estaría aquí si no me cayerais bien o no me gustase vuestro contenido, también te lo digo, ¿no? Así que al final estoy aquí porque me gusta, me gusta mucho el combo que hacéis todos, tío, y pienso que os complementáis súper bien. Sí, pues, en verdad, muchísimas gracias y espero algún día que nos podamos conocer en persona. Claro que sí. Cenar algo, no sé, convivir, es lo importante, o en algún evento. Sería, en verdad, para nosotros todo un honor poder conocerte. Y pues... Igual lo mismo. En verdad, ha sido todo un honor tenerte por acá, Joan. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu respuesta. Nosotros tenemos, querido, tenemos una, querido de Uc, tenemos una pregunta de Héctor. Perdón, disculpa, querido, que tuvo una caída, Héctor, por un tema técnico. Ah, sí. Seguramente debe estar atacando a la NASA, pues, y vos sabés que siempre hay esos temas que pasan. Son cosas, son cosas de atletas que nos pasan todos los días. Entonces, me dice, por mi parte, me disculpo, sos un gran querido, preguntarle un poco de su hobby, su pasatiempo, y para aligerar y su página en redes sociales para que la audiencia la pueda seguir y mencionarlo sobre tus redes y demás para que todo el mundo te pueda seguir y con eso, esa es la participación de Héctor que se nos cayó por un momento y sería eso, querido. Y yo también, de la misma manera que mi hermano de U, te agradezco por tu tiempo y por la disponibilidad. Sos un crack, eres un crack y me encanta. Muy buena onda. Muchas gracias, tío. Bueno, pues, mis hobbies. Realmente es que yo lo bonito de mi trabajo es que, muchas gracias, Héctor, igual por la pregunta y por el ánimo, de verdad, se agradece un montón. Lo bonito de mi trabajo es que nos trabaje. ¿Vale? Es decir, al final, esto es mi hobby, esto es mi día a día, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona. Entonces, fuera de aquí, pues mira, yo antes sí que me gustaba mucho el tema de pilotar drones. Lo que pasa, me encanta, me encanta pilotar drones. ¿Qué pasa? Yo no soy de aquí de Madrid, yo soy de Valencia, ¿vale? Y de donde soy, pues tengo mucho campo y demás y ahí podías salir a pilotar drones. Pero aquí no, aquí ponte tú con una emisora y con un drone que te viene la policía en cero coma. Entonces, es algo que me gusta mucho, y además también soy muy de planes tranquilos, ir al cine, ir a cenar, también descomentar un poco, salir de rutas por la montaña, ese tipo de cosas me encantan, pero también al final valoro mucho los momentos con los amigos, ya tomarte una cervecita a la terraza, eso también es un poco, por así decirlo, los hobbies, al final las cosas que no son materiales, porque al final un hobby no deja de ser muchas veces algo relacionado con algo material. Me encantan los coches también, pero es algo material, entonces también hay que darle valor al salir con los amigos, a hacerte una cervecita y hablar de tu día a día y estar en buen rollo, al final eso lo que te hace desconectar, pero mi mayor hobby es esto, a lo que me dedico, a lo que hago en mi día a día, es que es así, al final, es así. YouTube, las redes sociales, eso me gusta, pero también lo pongo un poco en mi día a día, porque al final tanto LinkedIn como YouTube, redes sociales, no tiene nada que ver con el hacking ético o con el test de la informática, pero también es una, también me gusta mucho editar vídeos, la edición de vídeo me encanta, que lo pongo en práctica en mi canal de YouTube, así que al final pues es un poco todo relacionado, ¿no? Es un poco todo relacionado. Y nada, pues sería eso en realidad. Sí, pues ya saben que todos los enlaces de las redes sociales de Yoa van a estar en la descripción de este vídeo en el canal de YouTube de La Jaula del Noob. Y pues, muchísimas gracias a todos, esto fue La Jaula del Noob. Muchas gracias.